Bueno, bueno, bienvenidos a lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es el especial fin de año, son cachitos, que obviamente no os voy a enseñar todo, pero bueno, Soki, yo, Sinapsis, Daikiri, Oli, Neos, o sea, todos los de siempre, de acuerdo, hemos hecho otro montaje más de Collision 2, en este caso, que es un montaje de Infinite Warfare y de Call of Duty 4 remasterizado, que se ha subido solo, exclusivamente, en el canal de Soki, tenéis el link en la descripción, así que es nuestro, entre comillas, especial, de acuerdo, para fin de año, y también será el mío, porque bueno, yo os tengo que comentar que en mi canal al menos no habrá vídeos hasta el día 3 de enero, porque quiero currarme el vídeo bastante, quiero dedicarle todo el tiempo, que tenga disponible a ese vídeo en concreto, así que el día 3 de enero va a haber un vídeo muy especial, de acuerdo, que va, bueno, que quiero que veáis todos, así que el día 3 os quiero todos aquí, y ahora mismo en la descripción tenéis el montaje, o en la pantalla, si clicáis en la pantalla también nos va al montaje, de acuerdo, así que bueno, disfrutéis el montaje, pedad un pedazo de like allí en el canal de Soki, y bueno, esperamos que os encante.